Por compromisos deportivos no he podido acudir a la gala y quería agradecer a toda mi familia, a mi mujer, a mi hijo, a mis padres por haberme apoyado todo este año y muchas gracias por haberme nombrado Mejor Deportista de Gecho a todos los que estáis allí presentes y un saludo.